... del equipo del Torito y nosotros estamos muy contentos de que la música urbana tenga oportunidad también en este aspecto romántico y que mejor que con el género que nos representa el merengue Yo te lo dije desde el principio, yo soy testigo ¡Cuánta calidad! ¡Den un solo grupo! ¡Denle para allá! ¡Búsquensela ahí! ¡Ya! ¡Ya no me saben igual tus besos! ¡No quieren que te acaricie el cuerpo! ¡Y si te miro los ojos! ¡Solo con tristeza! ¡Ya lejan sin motivos! ¡Y me rompo la cabeza pensando por qué! Junto cuando mejor estoy contigo Asesinas la pasión que yo con ti he sentido Si me hubieras dicho que ya no querías estar más conmigo Hubiese preparado a todos tus besos este corazón Si me hubieras dicho que solo querías ser tan solo amigo Por no existieran llantos y tantos lamentos que me dejan ciego Si me hubieras dicho que ya no querías estar más conmigo Hubiese preparado a todos tus desprecios este corazón Si me hubieras dicho que solo querías ser tan solo amigo Hoy no fuera este tonto que está cantando Es que es la 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 que Porque justo cuando mejor estoy contigo Asesinas la pasión que yo por ti he sentido Si me hubieras dicho que ya no querías estar más conmigo Hubiese preparado a todos tus desprecios ese corazón Si me hubieras dicho que solo querías ser tan solo amigo Hoy no existiera llanto ni tantos momentos que me dejan ciego Si me hubieras dicho que solo querías ser tan solo amigo Hubiese preparado a todos tus desprecios ese corazón Si me hubieras dicho que solo querías ser tan solo amigo Hoy no fuera este tonto que te está cantando esta triste canción Lágrimas de mis ojos deslamando porque lo nuestro no está funcionando Mami yo no quiero perderte, no me ignores delante de la gente Si me hubieras dicho que ya no querías estar más conmigo Hubiese preparado a todos tus desprecios este corazón Si me hubieras dicho que ya no querías Hoy no fuera este tonto que te está cantando esta triste canción No! Tonto! Confusio y doceno! ¡Guacho! Tonto! Lo tu o no iba a buscar o loquención Ando! ¡No! 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 ¡No!